En los saltos de cabeza, en mi madre Cristo reza Dolores de cabeza, ya la alegraba el chamaco Y no se endereza, la vida fue muy reciá La gente fue muy necia, pa' que se en la mesa Lo que quiere el chamaco Porque el barro la buscaba para la familia darle un taco Pero le negaron el trabajo y se fue de narco No tuvo alternativa, no Los rabios están sonando, la vida le ha cambiado He solicitado un morro marginado, la vida le ha enseñado No hagas comentarios, que ya no es el día antes Lo buscan traficantes, lo cuidan unos santos Y varios maleantes, cadenas y diamantes Antes en Guarache y ahora de Versace Bucana de piñita y rulita y un horache Porta un estilo muy bacano por la noche con gorrita de gallito Y gorila como un tracuaché No te metas o puede que de rojo a ti te manche Derechito con el socio y en corto si ya sé Cuenta azulito, le sobran los c**tos Ahora la batimos, santa derretía los cuadritos Este flow aún de ustedes es distinto Una letra que les pega como padrastro con el cinto Perdóname mamá por ser un criminal Sé que tú quisieras que me salga de jalar Tengo un contrato y la orden se tiene que jatar Tus plegaras hasta el cielo, mis pasos cuidarán Perdóname mamá por ser un criminal Sé que tú quisieras que me salga de jalar Tengo un contrato y la orden se tiene que jatar Tus plegaras hasta el cielo, mis pasos cuidarán Los santos de cabeza, mi madre Cristo reza Dolores de cabeza, ya la aliraba el chamaco Y no se endereza, la vida fue muy recia La gente fue muy necia Pacas en la mesa, lo que quiere el chamaco En el barro la buscaba para la familia darle un taco Pero le negaron el trabajo y se fue el de narco No tuvo alternativa, no Flow, flow Es Navarro MT La Napanera Records, perros Historias de vida Historias de barrio Historias de frontera Desde mi México, desde mi Matamoros, Tamaulipas Es Navarro MT 2023 T- Aninhas T- Aninhas T- Yes T- Aninhas T- Aninhas T- Aninhas T- Aninhas T-하고 T- американ T- An sich T- Danooked T- Aninhas T- coach T- informatic T- Aninhas T- To T- O ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!